Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de ACM Canal 54? Bien, 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 bienvenidos a la información. Pues, qué relajo con el asunto de los aranceles. Lo que nadie ha dicho es lo que pasó tras bambalinas. Y es que, buscando, indagando, pues resulta que hubo una llamada del mismísimo Donald Trump hace cuestión de días al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le dijo, compadre Juan, ya está arreglado el asunto de los aranceles. El acero y el aluminio mexicano no van a pagar lo que les había impuesto gravámenes. Ahora va libre, va libre. Y le habría dicho el presidente, no seas malo, Trump. También ayuda a Canadá. Dijo, bueno, déjamelo veo. Y finalmente es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien establece el diálogo con Freeman, la secretaria de Relaciones Exteriores y de Comercio en Canadá, y llegan al acuerdo para que el pacto trilateral México, Estados Unidos, Canadá, queden en un acuerdo de concordia donde el acero y el aluminio en estos tres países está libre de aranceles. Un logro más de la 4T, pero una jugada maestra del presidente Andrés Manuel, a quienes dicen que no se debe dirigir un país, está dirigiendo tres, cabrón, y no se han dado cuenta. Antes de continuar, le doy la bienvenida a mi querido amigo Iber Alejandro. Las invito, los invito para que se suscriban al canal de el machuchón, chamaco, pequeño, gigante del YouTube. Ahí Iber Alejandro y su bonito canal. Y a todos ustedes, oiga, pues en ACM, canal 54, dedito arriba, suscripción, campanita, puche la campanita. Y bueno, querido Iber Alejandro, bienvenido, chamaco, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de esta jugada maestra que hace el presidente Andrés Manuel para lograr lo que dijeron que no iba a ser una realidad, que es el acuerdo comercial entre los tres países? Bueno, finalmente el presidente queda como un estadista, una persona que sabe negociar y que, bueno, a final de cuentas, une los lazos que ya estaban rotos entre Estados Unidos y Canadá, porque ambos son potencias, ambos buscan liderar, ¿no? Sin embargo, el presidente desde hace, desde que inició el T-MEC, ya le estaba diciendo a Estados Unidos, vamos a meter a Canadá, porque Donald Trump no quería Canadá. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los tres nos conviene, por favor, piénsale dos veces. Y vemos que a final de cuentas, el día de hoy se cumple lo que el presidente quería, ¿no? Le hacen caso a la figura presidencial, lo toman en cuenta, cosa que no sucedía con Peña ni en sexenios anteriores. Vemos la capacidad del diálogo y sin, y prácticamente sin mover ni un solo dedo, sin mover la boca ya en estos días, pues se hace precisamente, se lleva a cabo esta gran negociación que, ¿dónde está Leóncito Krause? ¿Dónde está Páramo? Que decía que los mercados extranjeros ya le iban a cerrar las puertas a México, donde está, finalmente, es un, es un periodicazo en el hocico a estos comentócratas, que finalmente, en los hechos, el presidente siempre les tapa la boca. Pues es, es prácticamente, de esto está hablando todo mundo, hoy en día, lo que no saben es, pues esto, que el mismo presidente ya habló y dijo, bueno, obviamente esto no lo va a dar a conocer el presidente porque es una persona sencilla, es un, es una persona con un carácter, no, no ególatra, pues, es una persona estadista, lo dijiste correctamente, Iber. A ver, ahí está la respuesta, porque a estos comentócratas se les mata así como a las moscas. A puros periodicazos, vamos, ahí está. Y los hechos, ¿qué querían? ¿No decían que responda a los tuites de Trump? ¿O para qué? No, que debe responderle, que Peña le respondía. El jotolón de Peña nunca respondió nada, hombre, ese nomás buscaba, muchachos, así como a Líber, nunca te propuso a Líber. Pero bueno, vea usted qué audacia, audacia, eso es audacia política, eso es diplomacia pura, para que el Trump hable, compadre Juan, no hagas tanto caso de los twitters, yo estoy buscando mi reelección, ya lo sé, Donald, tranquilo, no hay problema, ya está libre, no, pero hay que incluir a Canadá, no, es que con ellos yo no quiero nada, sí, sí quieres, mira, nos conviene. El diálogo, el diálogo, privilegiar el diálogo por sobre la violencia, por sobre las acciones absurdas, y finalmente, ¿qué se logra? Pues que Estados Unidos, Canadá y México, en este caso, como actor central, y para que les arda más la colita a todos esos comentócratas, pues fue el presidente AMLO el que hizo todo el trabajo, y pone a andar, echa a andar la maquinaria, ya está Jesús Seade ahí, ya está Marcelo Ebrard, ya están los, o sea, los encargados de llevar los acuerdos, de firmar el famoso artículo 232 del mismo tratado o del acuerdo comercial, ahora dice Canadá, hay que acelerar para firmar este tratado, es que hay un motivo por el que tiene el presidente Andrés Manuel todo este entorno favorable, lo siguen de cerca, saben que no es corrupto, saben que no es volátil, que no es veleta, que tiene ideales firmes, y saben que quiere hacer de este país algo diferente a lo que siempre tuvimos, de ahí la respuesta, pues casi inmediata de la presidencia de los Estados Unidos, a ver, ¿dónde están los tuits? que es, el pueblo no es sabio, maldita sea, no han entendido, Iber, que el pueblo es sabio, y el presidente sabe escuchar al pueblo. Este, ¿en qué se va a traducir todo esto? Porque seguramente las personas, y a mí, a mí que he fregado, me importa que Canadá, que AMLO, que Donald, estos acuerdos, no, no me benefician, yo ni como acero, ni que por cierto, ni sé cómo me va, pero, o sea, yo ni como acero, ni aluminio, o sea, ¿en qué me ven? Se va a traducir que estos productos ya no van a tener impuestos, que van a transitar libremente hacia estos mercados, hacia este acuerdo trilateral, en donde se va a traducir en empleos, oportunidades en los tres países, y que además Canadá, inclusive, se ha mostrado interesado en la parte de que México tiene que pagar mejores salarios a sus trabajadores, por eso el presidente sabe y pretendía tener relaciones con estos gigantes, ¿no?, con Estados Unidos, no podemos, no podemos ponernos a las patadas con Estados Unidos, porque tanto ellos salen afectados, como honestamente nosotros también, y lo que queremos ahorita, en esta cuarta transformación, es mayores, los mayores empleos posibles, ¿por qué? Porque así se van a dejar a un lado muchas conductas antisociales, entonces, la oportunidad de empleos va a mejorar eventualmente la calidad de vida en México, entonces, vemos cómo este gran acuerdo, inclusive, no sé qué opina usted, yo veo que va a pasar a la historia como una de las mejores decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hacerle caso al medio tradicional que quería un conflicto entre estas dos naciones, un conflicto donde ni siquiera lo hay, vaya, el presidente sabe qué rollo, obviamente es más listo de lo que los chayoteros piensan, no va a decir todo el asunto, cómo está el asunto de que Donald Trump quiere votos, quiere ganar más, este, simpatizantes, obviamente no se iba a poner, porque él lo dijo precisamente en la mañanera, que cada quien arregle sus asuntos en el país que le corresponde, mientras no se metan con México, todo está bien, yo no me voy a meter con Donald Trump, entonces, ya después, eventualmente Donald Trump va a dejar de estar fanfarroneando, en dado caso de que llegue a ser reelegido, y pues se va a poner a trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahí entra la diplomacia, precisamente. Sí, y este tipo de tratados, para que ustedes, amigas, amigos, estén enterados, genera empleos, bien remunerados, han estado ladrando de que hay una baja en la generación de empleos, va a generar empleos, pero ya está en camino también de quitar el gravamen a los jitomates, es decir, a Estados Unidos le conviene mucho el tratado con México, nosotros tenemos, somos importadores todavía de alimentos, de maíz, todavía importamos muchas cosas, este tratado permite una relación justa con los Estados Unidos y con Canadá, Canadá estaba rezagado, porque también tenía ahí sus propias visiones en materia económica, pero lo que logra el presidente Andrés Manuel es decir, mira, Trump, sí podemos hacer un acuerdo comercial, lo tenemos de hecho, pero necesitamos incluir a Canadá, porque también hay, a ver, para que estar en contexto, es que hay, por ejemplo, la industria automotriz, muy en boga aquí en el país, va a crecer, hay partes que se fabrican en Estados Unidos y otras en Canadá, los autos a veces se ensamblan aquí, a veces se ensamblan allá, es decir, es una sociedad donde nos conviene, no solo por la generación de empleos, sino porque el superávit comercial permitirá en el mediano y largo plazo tener un país más robusto, más fuerte y que va a poder enfrentar cualquier situación de contingencia que se presente. Lo extraordinario es que el acuerdo trilateral, por primera vez en muchos años, porque conocíamos el Tratado de América del Norte, el Tratado Comercial de América del Norte, el Telecán, pero siempre estuvimos rezagados, es decir, cómo hacer competir a un campesino de los Estados Unidos con todos los subsidios que tiene, de su gobierno, con un campesino de México al que saquearon y empobrecieron. Entonces, las reglas nuevas del T-MEC o del Tratado Comercial Estados Unidos-Canadá con México son reglas mucho más blandas y mucho más benéficas para el país, aparte de que se pone a salvo la soberanía de la nación. Ese fue un punto central en el primer acuerdo y hoy la figura central, y con una humildad que me deja pasmado, porque eso es la información que se genera, no, yo no he hablado nada del libro Libre Comercio, presidente, qué humildad, cabrón, para decir, no, fueron los negociadores, no, el que acercó a Canadá, el que jaló y que llega pues al Tratado Comercial, Canadá-Estados Unidos con México, se llama Andrés Manuel, a ver cómo, a ver qué dice Krauss, a ver qué dice la camarilla de Héctor de Maulión, el Marrano Marín, la Loreta, la Chumela, toda esa bola de chayoteros, a ver qué dice, a ver ahora con qué jalada van a salir. Es que son unos machos, querido Iber. Bueno, ya para culminar, don Albino, con este tema, concluyo en que el presidente es un estadista, ha sabido jugar bien sus cartas, muestra gran humildad a decir, finalmente, yo no hice nada, cuando vimos hace unos meses cómo él fue precisamente el intermediario entre estas dos naciones para que se llevara a cabo esta negociación que le va a beneficiar a los tres países, ¿no? Obviamente el presidente no va a hacer un negocio en el que solo salga beneficiado Estados Unidos, no, para nada, él ya sabe cómo está el asunto, quiero resaltar ese punto porque de repente dice, ay, es que va a beneficiar solo Estados Unidos. No, el presidente es listo, no lo subestime, chayoteros, y pues bueno, con esto concluyo mi parte, este, mi estimado Albino, muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, querido Iber, gracias por estar en el espacio de ACM y Canal 54, su canal, con sus amigos, en este caso, mi amigo Iber Alejandro, su servidor, mire la grandeza del presidente. Yo no he hablado con Trump, no, es que Trump le habló al presidente y mire todo arreglado. ¿Quién lleva un acuerdo de esta naturaleza, de esta magnitud? Se llama Andrés Manuel, es el que encabeza la cuarta transformación. Ay, disculpen las molestias, les va a partir su madre. A todos los comentó, sin hacerles nada, nada más con lograr un acuerdo de esta magnitud. Amigas, amigos, que no les digan, que no les cuenten, lo más seguro es que le mienten. Mejor infórmese aquí, ACM, Canal 54, Iber Alejandro, sus amigos. Le traemos información, mire, lo mejorcito para ustedes. Nos vemos en la próxima. Le encargo like, le encargo suscripción, y puche la campanita, difunda la información en otros medios de comunicación, redes sociales y todo lo que ustedes saben. Nos vemos, pues, en la próxima, donde ustedes siempre son los invitados especiales. Hasta entonces, querido Iber. Vamos.